Suscríbete a Pobresidades Peña, el youtuber sonidero, número uno de Hidalgo. Estas canciones existen porque las mujeres nos maltratan y obviamente nos traicionan. Quiero que esta canción, la mejor pareja que baile esta canción, se lleve su chaleco de famoso. ¡Cállalo bailar hoy! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Besasmo! ¡Escúchalo, enamorado! ¡Cántala conmigo! Cariño mío, tos. Esa despedida. Dedícasela, por favor. Me está matando. Oye, famosa para mis chicas destructoras, chanchis. Para mis caudillos de Yadi. Para emo, hermanos Mendoza. Para el pana de Zulapa. Y los callejeros de HP y niños Tepa. ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Así lo quiero irte! Oye, famosa ya la única banda que tiene de todos. Pero menos miedo. Llegaron mis callejeros Zulapa 1901. ¡Pachuto! ¡Oye! ¡Y sé! Sí, fuimos muy felices. Esa la cantamos los que nos hemos enamorado de verdad. Pero hoy se termina. ¡Cántala conmigo! No hubiera descubierto, tú y tú me engaño. ¡Besas! ¡Toy mi pobre corazón! Llegaron desapartados locos. ¡Locos! Barrio 27 niños sin amor. ¡Todo Puerto Latvia con famosos! ¡Y son! No puedo creerle. A pesar de tanto daño. ¡Escúchalo, amororo! ¡Así! Mi corazón siempre fue tuyo. Para mi chica Burbuja. ¡Chula! Organización Super Saiyají. Me voy para hacer. ¡Hula! Con su pequeño Leo. ¡Hola! ¡Y son! Esa noche de regreso con famosos. Para mi niños de la luz. ¡Gabo Gabacha! ¡Hoy! ¡Y es mi niña Gaby! ¡Toda mi gente de Tascuata! ¡Gol! 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 ¡Ay! Mi pobre corazón. Se está muriendo. Para mis amigos del Rosario. Hoy y siempre con famosos. ¡Gol! 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 Con esa rola le dices cámbiate, bañate, que te voy a llevar a ver al famoso, pero a la feria del tablón de esas no. Con esa rola le dices cámbiate, bañate, que te voy a llevar a ver al famoso, pero a la feria del tablón de esas no. Con esa rola le dices cámbiate, bañate, que te voy a llevar a ver al famoso, pero a la feria del tablón de esas no. Con esa rola le dices cámbiate, que te voy a llevar a ver al famoso, pero a la feria del tablón de esas no. Con esa rola le dices cámbiate, que te voy a llevar a ver al famoso, pero a la feria del tablón de esas no. Con esa rola le dices cámbiate, que te voy a llevar a ver al famoso, pero a la feria del tablón de esas no. Con esa rola le dices cámbiate, que te voy a llevar a ver al famoso, pero a la feria del tablón de esas no.